Hoy voy a enseñar cómo hacer perlas de tapioca para que puedas preparar bebidas como café de perlas, té con leche de perlas, té de burbujas o té de buba. Es muy rápido de hacer y puedes hacerlo en casa con ingredientes sencillos. Por favor, quédate hasta el final del video porque compartiré contigo para preparar dos de las bebidas más deliciosas, café frío con perlas y té de buba. Gracias por ver el video. 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 ¿Puedes usar cualquier tipo de té? Voy a compartir cómo hacerte en los siguientes videos. Si no hiciste, me encantaría ver tus preguntados. Por favor, comenta para hacer menos a ver debajo de este video. Gracias por ver el 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 video.